Como dijo el viejo Paulino, por donde yo subo, la reata no se revienta. Soy triunfador natural, compa. ¡Compá Beto! ¡Jale ese toro! ¡Ja, ja, rembalese! Sube el volumen ese corridón, el cable del morrillo que brilló, que no creía en él y los cayó, y es que justo así me siento yo. El dedo le levanto al hocicón, si quiere verme mal se la peló. Soy talentoso pa' trabajar, por eso los billetos nunca faltan pa' gastar. Me gusta la vida buena, por eso le chingo todo a la SEMA, me mantengo ocupado porque me meto en problemas, no soy mucho de marca ni de presumir cadenas, pero nada me falta en la alacena, en las malas y buenas. Yo sé con quienes cuento, yo creo en mi talento, la vida es un momento. Un beso pa' mi higiene, por ello no me detengo, y al igual que mi músculo me encuentro en crecimiento. Mejor que se acostumbren que no pienso parar, demasiada es la merca que tengo pa' aventar. Respeto para aquellos que firmes siempre están, que pienso en esta bomba, el cierre y el cibriar. Me levanto temprano y pura motivación, disciplina y esfuerzo me hicieron ser quien soy. Si pude también puedo, no permitas o no, la vida es todo un reto y tú eres un campeón. Y vuelvo en ese corrido, en el que habla del morrillo que brilló, que no crean en él y los cayó, y es que justo así me siento yo. El dedo le levanto al hocicón, quien quiero verme mal se la peló, porque soy bien cabrón pa' trabajar, por eso los billetes nunca faltan pa' gastar. Recuerdo cuando comenzaba, ¿cuántos eran los que me apoyaban? De diez era uno, los otros nueve tiraban. Dudaban que el gordito iba a funcionar, y el radio y el cochinero les mandé al primer lugar. No dejo de ensambiar, menos de general. Yo que no estoy carita, piden fotos pa' Instagram. Si vieran lo que hice pa' poder llegar acá, traigo unas cicatrices que nunca podré borrar. Pero no me detuve, yo perseguí mis sueños, dejé de ser empleado pa' convertirme en el dueño. Le prendo el umbraleño, al jale puro empeño, de orgullo mexicano como el chile jalapeño. Subo el volumen ese corrido, en el que habla del morrillo que brilló, que no crean en él y los cayó, y es que justo así me siento yo. El dedo le levanto al hocicón, quien quiero verme mal se la peló, porque soy bien cabrón pa' trabajar, por eso los billetes nunca faltan pa' gastar. Hay que ser muy miserable para decirle el mal a aquel que va avanzando, pero no me culpa que no tengan los huevos o cumplir un pinche sueño. Así nomás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!